Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Señores, nos caracteriza verdad la alegría del cristiano. Estamos felices de poder compartir con tanta gente que nos están sintonizando y que siempre nos escriben por las redes. Así es que feliz aquí, acompañadísima hoy de nuestro querido Cecilio de los Santos, de nuestro padre, e igual con nuestro querido Juan Cepeda, Felo. ¡Qué bendición estar los tres hoy! Siempre es una grata alegría poder llegar a sus hogares con estos hermanos nuestros y compartir con ustedes este contenido de Iglesia y Actualidad, de manera que nos sentimos muy contentos y alegres. Así es, comparto también el gozo y la alegría de estos hermanos maravillosos y de que ustedes estén como cada semana dispuestos a estar aquí de pie junto a Jesús, junto a esta maravillosa Iglesia. Este programa para todos ustedes. Bueno, qué chévere que, como siempre, en esta primera sección, como decimos bloque, tenemos, señores, la reflexión del Evangelio que continúa mañana, el domingo, y vamos a reflexionar un poquito. Alimentarnos, Padre, de esta palabra que viva y eficaz. Adelante. El Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y mis hermanas, hemos proclamado el Santo Evangelio correspondiente a Lucas y correspondiente también a esta semana 34ª del Tiempo Ordinario que coincide con la fiesta de Cristo Rey Universal. Esta semana ya prepara la Semana del Adviento. En la semana próxima estaremos inaugurando este ciclo A. Pero como hemos podido observar en este Evangelio y cada vez que proclamamos el Evangelio propio de Cristo Rey Universal, entonces se nos habla de esa misión que Jesucristo vino a realizar. Recordemos que en el Antiguo Testamento aguardaban la manifestación gloriosa de un Mesías que viniera a restaurar todas aquellas cosas descompuestas y que el pueblo lo fue interpretando en clave política, en clave social y económica y surgieron muchos grupos en torno a esta profecía de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros recibimos con alegría y gozo este Salvador del mundo que es Jesucristo, el Hijo de David, que como lo dice la Palabra de Dios, es Rey del Universo. Y este texto que es propio de la Pasión, cuando Jesús lo crucificaron, habían allí crucificado dos malhechores, uno que increpaba a Jesús diciendo, sálvete a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Y como sabemos el otro, el buen ladrón, dice, nosotros estamos aquí justamente condenados por lo que hicimos. Sin embargo, este hombre no ha hecho nada. Entonces, ¿cómo te diriges a él de esta manera? Y le reconoce el buen ladrón como el rey universal, Lusitaña y Isfelo cuando le pide que cuando llegues a tu paraíso, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, que somos aquí, que debe ser la oración de cada cristiano y de cada persona. Muy profundo. No es solamente la de él, la de cada uno de nosotros como cristianos. Señor, acuérdate de este pecador que sufre y que necesita de ti para poder entrar a la vida eterna. Padre, qué bendición tan grande poder escudriñar esta escritura, esta palabra de Dios en San Lucas. ¿Sabe qué, Felo y Padre? Me sorprende escuchar la traducción de este evangelio de San Lucas cuando dice que muchos de los que estaban presentes ahí, le hacían muecas a Jesús. O sea, yo como que primera vez que escucho, para que ustedes vean lo importante que prestar oído a la palabra de Dios, como que escucho esta traducción que se decía, que por decir que lo burlaban, ¿verdad? Sí, se burlaban de él. Era que se burlaban de él. Dice, le hacían muecas. Y me llama la atención porque realmente es algo que lo decimos nosotros, en verdad, nosotros los dominicanos hablamos de decir, ¡Ay, pero mira qué mueca! Musaraña. Sí, que musaraña. Entonces, casi todo lo que estaban ahí. Y hoy los jovencitos usan la expresión en inglés, el bullying. El bullying, exactamente. Le hacían bullying, eso era ahí realmente. De verdad que me llamó mucho la atención esa palabra. Y de verdad, el evangelio, señores, de este día, que sabemos que ya es mañana, Dios mediante, que lo estamos aquí reflexionando, creo que nos lleva a reflexionar a nosotros mismos. Y en nuestra familia, en este mes de la familia que estamos celebrando, y yo creo que cada día debemos nosotros parecernos al buen ladrón, Padre Felo, parecernos a él que reconoció a Jesús, el Rey, el Rey del Universo. Que nosotros podamos, nosotros también, reconocer a Jesús en nuestras vidas, donde quiera que estemos, reconocerlo en nuestro trabajo, en nuestro diario de vivir, en lo cotidiano, en todo lo que hagamos. Saber que contamos con ese Rey poderoso, con ese Jesús que es nuestro Salvador, y que siempre estará con nosotros, que nunca nos va a dejar. Y qué bueno que podamos tener esa esperanza, así como lo hizo el buen ladrón. Miren, y reflexionaba yo, que le quiero compartir, es sorprendente este evangelio, porque bueno, ya no es buen ladrón, él fue un ladrón, y ese arrepentimiento le lleva a cambiar de vida, y el Señor le da la vida eterna. Pero también me quiero quedar, queridos hermanos, en que ciertamente nosotros nos enfocamos y trabajamos en el día a día, porque pensamos que no hay un más allá. Y el reinado de Jesús se hizo presente en medio de una situación tan dolorosa, rechazo de su pueblo, ignominia, abandono. Él pensó en el más allá, porque él sabía que eso no era la parte definitiva. Y nosotros, tantas veces que nos preocupamos en el día a día, porque no tenemos aquello, lo otro, cuando el Señor nos invita a vivir en esta vida en total desnudez, cuando decimos total desnudez, es no vivir nuestro corazón y nuestros anhelos en las cosas pasajeras. No quiere decir que no podamos, verdad, hacer en el día a día lo que acostumbramos a hacer, y es bueno santificar todas las cosas, pero saber que el reino verdadero no es de este mundo. Y lo que nos lleva también a la conclusión de que cada día tenemos que desnudarnos de todas nuestras impurezas y falsedades, y verdaderamente reconocer a Cristo, Rey del Universo, que me puede rescatar, que me salva también, si doy el paso en fe. Y ahí vemos también, Padre, que este hombre posiblemente no fue cristiano, posiblemente escuchó sobre la vida de Jesús. Este hombre seguro no fue bautizado, pero fue bautizado por el bautismo auténtico de la muerte de Jesús con su sangre, esa muerte que nos capacita a nosotros, y nos levanta de la miseria más vil en el que podamos encontrarnos, y quedar limpiecito por su poder y por su misericordia, Padre. Y ese bautismo del de la crucifixión, del de la muerte, derramar la sangre, es el bautismo que otorga de manera directa la vida eterna. Exacto. Porque si Jesucristo nos ha liberado a nosotros, muriendo en la cruz, desde la cruz nos ha liberado, no evadió este obstáculo, esta situación difícil. Se cumple la voluntad del Padre. El Padre pudo haber elegido otro elemento, otra forma de liberarnos, pero quiso elegir a Jesucristo, y éste no lo perdonó de la muerte de la cruz. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo en que estamos celebrando esta fiesta universal, de Cristo, Rey del Universo, ese reinado se ofrece en cada uno de nosotros, y debemos de recordar que cada uno de nosotros participamos de este reino, porque por el medio, por el sacramento bautismal que recibimos, cuando se nos bautiza, se nos dijo, para que sea sacerdote, profeta y rey. Y ese rey no lo podemos entender como el rey de Gran Bretaña, o el rey de España, el que tiene la corona, el que es una majestad, sino un reinado en otra óptica. Tampoco tenemos que entenderlo en clave política, ni mucho menos económica y social, sino un reino que tiene como meta la vida eterna, y ese reino se manifiesta en la entrega, en el servicio, y en el amor a los hermanos como lo hizo Jesús. Padre, pero ese hecho fue el primer salvado. El primer salvado. Y miren quién fue. O sea, que también le da un mensaje a aquellas personas que dicen, Dios no me puede salvar, porque estoy sujeto, sumergido en tantos vicios, en tantos pecados, y miren cómo este hombre, con una aceptación, fue salvado. Tú puedes ser salvado de tu situación en la que te encuentras, en la actualidad, y él rompe todas las cadenas. Si así, usted y yo lo deseamos y lo decidimos. Exactamente, es una decisión que hay que tomar. Bueno, señores, qué bendición poder reflexionar con este Evangelio de San Lucas, donde conmemoramos, ¿verdad?, ya en el día de mañana domingo, la fiesta de Cristo Rey del Universo. Que podamos nosotros también invitar a Jesús, con ese buen ladrón, pudimos ver el amor misericordioso de nuestro Señor, que podamos perdonar siempre. Es una tarea que debemos llevarla todo el tiempo. Cuando perdonamos, entonces, nos parecemos a Jesús. Pasamos ya a una breve pausa, continuamos con más. Saludos, amigos y amigas, de nuevo con todos ustedes. Como cada semana saben que tenemos esta cita sobre esta catequesis del Papa Francisco que imparte a todo el pueblo de Dios. En esta ocasión ya saben que es la número ocho en cuanto al discernimiento. Veamos este breve corto para que entonces regresen con nosotros para hacer los comentarios habituales. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, hace tres días regresé del viaje del reino de Bahrein que tuvo como lema, Pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a su majestad el rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en tres palabras. Diálogo, encuentro y camino. El foro para el diálogo Oriente-Occidente por la convivencia humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad, como con los ancianos que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron contemplar, comprobar, esta hermosa catequesis, la número 8, sobre el discernimiento del papá, ya había tocado el aspecto de la desolación, ese estado espiritual en el que cae, tenemos que caer, es necesario que todo cristiano, no importa el nivel de santidad, caemos porque es un elemento, es una condición tan necesaria porque nos hace recordar que somos seres humanos carente, imperfectos y a veces nos podemos creer que porque comulgamos todos los días o porque nos confesamos, ese ego, ese orgullo del ser humano siempre está ahí y el creernos que tenemos a Dios agarrado, es peligroso, tan peligroso que Dios nos quita esos gustitos espirituales, esas delicias, esos consuelos, para que en ese momento en que nos encontramos en el nivel más bajo, donde decimos como el salmista, donde está tu Dios, donde está tu Dios que te ha abandonado, lo experimentó el mismo Jesús previo a su pasión, también lo vivió en la cruz, Señor porque me has abandonado y el Papa nos invita a algo fundamental, no es solamente quedarnos en la queja, sino entrar dentro de sí porque eso es una alerta que nos está diciendo, bueno, algo no anda bien, algo hay que enderezar o simplemente en tu vida, en mi vida, falta Jesús que es el que hace nueva todas las cosas. ¿Qué dicen mis hermanos? El Papa nos tiene acostumbrados a esas hermosas catequesis que ahora dirigida desde la plaza, ¿verdad? Sí, de San Pedro. Y este tema que ya nos viene dando muestra de lo que significa para nosotros, para los cristianos, el verdadero discernimiento, discernir, saber cuáles son los espíritus buenos y cuál es el espíritu del maligno para quedarnos con aquellas cosas que son buenas. Pero en ese discernir, el Papa nos habla hoy de este estado de vida que es de todo cristiano y de toda persona, la desolación. ¿Cuándo sentimos en nuestra vida desolación? En el momento que yo rezo, sin gusto o no percibo con esa fuerza, no todos los días tenemos el mismo estado anímico de la vida. Hay un día que usted entra en oración de una manera espontánea, de una manera que entra con facilidad. Pero hay días que aún usted celebre la Eucaristía o reza el Santo Rosario o recite cualquier salmo. Dice como que me quedé seco, como que no, no sé. El Señor, hoy no es mi día. Ese momento de desolación, de prueba de la vida, dice el Papa, que no es malo. Es un momento como de señal para que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que enfocarnos en algo y lo ve también como un estado de acción de gracia. Tenemos que verlo también como un estado de gracia. Porque cuando algo no anda bien en mi vida, yo tengo que tomar la voz de alarma para ver cuáles elementos yo tengo que incorporar para yo no seguir experimentando esto. Y en ese momento de desolación es donde Dios está más íntimamente unido a cada uno de nosotros. Y lo experimentó Jesús en el monte de Getsemaní cuando descubrió aquella ausencia de Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? El hecho de que experimentemos ese abandono de Dios no significa que Dios no esté con nosotros. Y cada uno de los santos, San Juan de la Cruz, la noche oscura que vivieron y lo vivieron, digo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Pero es un estado de todas aquellas personas que trataron de vivir una vida de perfección cristiana. Experimentaron este momento de dolor, este momento de pruebas. La misma Santa Teresa de Calcuta que fue inclusive hasta calumniada de decir que no era cristiana. porque hay unas confesiones y que publicaron unos periodistas italianos y la acusaron de que no era cristiana por ese momento de desolación que peleó con Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde te has ido? Si eres así, ¿cómo tratas tú a los demás? Bueno, usted es de Santa Teresa de Ávila. De Ávila. Que decía, si así tratas tú a los amigos, ¿qué serán tus enemigos? ¿Qué le parece? ¡Qué belleza! Bueno, desde que usted inició hablando de esa desolación, me acordé, sí, también de señores, tantas figuras de nuestra Santa Iglesia, de tantos santos que escribieron realmente de esa noche oscura, como también lo llamaba Santa Teresa, de Ávila, ¿verdad? De esa noche oscura que ellos vivían. Y yo creo que, Padre, todo ser humano, o sea, toda persona vive realmente momentos así difíciles, trances en la vida, como decimos, ¿verdad? Momentos que como que tocamos fondo. Pero qué bueno que tenemos el discernimiento, que tenemos, ya el Papa lo ha hablado también en otras catequesis del discernimiento, tenemos guías, tenemos, gracias a Dios, muchos sacerdotes preparados en nuestras parroquias que nos pueden ayudar en consejería y acompañamiento espiritual. Me encantó realmente de esta catequesis del Papa Francisco donde él habla claramente cómo debemos nosotros discernir en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que nos propone, ¿verdad? En los proyectos que tengamos. Y claramente habla de que para tomar decisiones, lo dice claro, cuando vamos a tomar decisiones, es importantísimo, señores, padres, pelo y amigos oyentes, que nosotros demos rodillas, que podamos ir al Santísimo, visitemos, aprovechemos esa oportunidad tan grande que el Señor nos regala de poder estar a sus pies rendidos ahí presentándole al Señor, como dice, creo que los 15 minutos de Jesús sacramentado, que él le pregunta a uno, dime, ¿qué proyecto tienes? ¿Verdad? Yo soy tu amigo, o sea, cuéntamelo todo. Entonces, qué bueno que podamos discernir con Jesús Eucaristía, que está vivo, que está real, que está ahí presente en la Santa Eucaristía, en todos los sagrarios del mundo. Entonces, es importante que cuando vayamos a tomar decisiones, como lo dice claramente en esta catequesis, nuestro querido de Santidad, el Papa Francisco, que nosotros podamos tomar decisiones, pero a los pies del Señor, con ese discernimiento que nos va a llevar a tomar la mejor decisión de nuestras vidas, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. A veces hay personas que se están ahogando, como decimos, en un vaso de agua, porque necesitan decidirse de una cosa o la otra y se quedan como en el limbo y a veces no hacen ni una ni la otra, valga la redundancia, ¿verdad? Y se quedan en el aire. Entonces, hay que tomar decisiones, saber tomarlas, discerniendo, así como lo dice esta catequesis. Escúchame, Felo. Aprovechemos. En ese mismo sentido que tú estás hablando, Lusitania, también invitar a las personas para que busquemos ayuda también espiritual. Claro. Porque la iglesia a lo largo de los siglos, del tiempo, nos pone a hombres y mujeres con capacidad, con, ¿verdad? Preparados. Preparados. Para ser acompañantes espiritual. Sí. Y la invitación también a nuestros sacerdotes, a las religiosas y a muchos laicos que hoy se han preparado espiritualmente para que seamos verdaderos acompañantes espiritual de nuestra gente que lo necesita. Y hoy estamos tentados por la velocidad, por la vida laic, por el tiempo, el mundo de los TikTok, donde no tenemos tiempo para nadie. Y es una responsabilidad de nosotros, sacerdotes, los pastores, acompañar a nuestro pueblo para que hagamos un buen discernimiento con ellos y podamos llevar a la vida de la gente a Puerto Seguro, ¿verdad? Ay, Dios mío, atento, señores. Qué buen consejo. Y miren, eso que decía el padre del acompañamiento, hace poco, hace poco, invitaba yo a un sacerdote para que nos diera acompañamiento espiritual a nuestra comunidad y él se sorprendió porque él dijo, eso se ha perdido mucho en la iglesia y desde aquí nosotros queremos motivar a todas las parroquias, a todas las parroquias, a los mismos sacerdotes también, motivar que la gente pueda llevar acompañamiento, dirección espiritual porque es que no podemos solo. Miren, el estado de desolación, que se está viviendo hoy día, de depresión, señores, es tal que todos los desastres que vemos hoy en día, todas esas violencias, son fruto de que en un estado digamos de insatisfacción y de crisis son el peor escenario para tomar decisiones, señores, no podemos tomar decisiones, es el momento entonces de aquietarnos, aunque tengamos una revolución dentro de nosotros, aquietarnos, llamar, como decía esta palabra que resonaba del evangelio, señor, sálvame, que esté contigo ahora en el paraíso, que esté en tu corazón, que no me dejes solo ante esta crisis. Acuérdate de mí, señor. Es real, señores, estas cosas pasan en algunos sitios, lugares, quieren como rellenar con muchos confeti, eso existe y es lo importante entonces que podamos asirnos de toda esa maravillosa herramienta y sacramentos que la iglesia dispone para nosotros para que podamos llevar el día a día un día a la vez, decía Santa Teresita también, un día a la vez. Así mismo. Creo que hay que aprovechar el tiempo, señores, no desperdiciarlo, como decía el padre. ¿Cuántas personas por ahí con las redes sociales se pasan un día entero a veces porque no tienen empleo desperdiciando su vida a través de las redes? Hay que tomar y atentando también, exactamente, o sea que el discernimiento es importante. El discernimiento y ustedes saben que la iglesia en el subdiscernimiento ha puesto a los pastores que son los sacerdotes principalmente, los sacerdotes, pero también las religiosas y como dije ahorita, hay muchos laicos hoy que están estudiando teología, que tienen un testimonio de vida ejemplar, ¿verdad? Y que pueden ser también directores espirituales, acompañantes espirituales. nosotros tenemos la obligación de acompañar a nuestro pueblo, a nuestra feligresía, no la podemos dejar sola en las decisiones que ellos tomen y como le decía Felo, en los momentos de crisis no tomen decisiones, es momento de estar tranquilo, discernir, estar tranquilo en calma para poder tomar la mejor decisión que nos convenga. Padre, como el Padre habló de que hay muchos laicos consagrados a hacer acompañamiento espiritual, sabe que muchas veces no nos enteramos, no nos damos cuenta que sí tenemos el don de consejo, por ejemplo, lo digo por mí, el testimonio que tengo que fue el Cardenal Padre y Felo, fue su eminencia el que descubrió en mí ese talento y de ese don de escuchar al otro, de poder acompañar espiritualmente y ahí fue cuando él en esa cabina cuando encontró varias personas esperando para que le escuchara siendo yo comunicadora y locutora en ese momento y su eminencia bueno, me llamó y me dijo que yo tenía ese llamado y de verdad eso me persigue donde quiera que estoy el acompañamiento espiritual y el aconsejar a la otra persona porque desde niña eso me persigue hay que saberlo descubrir así mismo así que desde este programa miren, ánimo aquel que está depresivo aquel que está en una situación difícil aquel hombre aquella mujer que está pensando ahora mismo divorciarse aquel joven que está tomando la decisión de que se quiere quitar la vida ánimo tranquilo Jesús es el Señor Cristo nuestro Rey te quiere rescatar y te pone a la iglesia y a cada uno de estos servidores para que pueda con ánimo con ánimo con fe con esperanza seguir adelante así que hacemos una pausa pero regresen con nosotros en breve gracias por mantenerse ahí con nosotros señores aquí estamos con unas cuantas informaciones bueno muchas informaciones en este último bloque dando gracias a Dios también Felo y Padre querido por toda nuestra persona que nos reportan nos reportan sintonía así que un gran abrazo y son muchas personas de verdad que tengo una listita pero se me quedó esta vez de saludos porque la gente de verdad que está sintonizando y le envía felicitaciones a ustedes también que chévere verdad eso uno se siente se siente bien que la gente está en eso señores y está te saben boga hubo una serie de actividades previas con relación a un paso por mi familia y para los que en todo este tiempo que lo hemos estado anunciando para los que no estuvieron sintonizándonos sepan que este domingo este domingo un paso por tu familia comenzando desde la George Washington y concluyendo en el parque Eugenio María de Hostos se acuerdan donde ahí peleaba Jack Beneno si señores y de Lámpago Hernández y de Lámpago nuestro hermano con una eucaristía con una gran eucaristía una santa eucaristía ya estamos año tras año y que en estos años anteriores es una tradición ya no los habíamos hecho ustedes saben por el tema de la pandemia pero ya se retoma de nuevo el paso por la familia que no se quede nadie que no se quede nadie entonces a marchar este domingo desde temprano de las 8 de la mañana y no solamente a marchar por marchar es una invitación para orar a orar por nuestra familia a defender los valores tradicionales que junto con la iglesia defendemos esta sociedad defendemos la iglesia porque sabemos que hay un ataque muy feroz contra la institución más vieja de la historia la más antiquísima que es la familia y debemos de defender la familia y seguir apostando a ella así mismo señores sabemos que cuántas bendiciones salen de la familia del seno de la familia y es por eso que es un motivo y que bueno que el padre lo ha animado así que ustedes señores animen también a sus vecinos que no se quede nadie que podamos ir todos en familia a caminar por tantos valores por tantas bendiciones que vamos a recibir en esta santa eucaristía verdad que se va a culminar ese va a ser el cierre verdad como decimos con broche de oro para orar también por nuestra familia de nuestro país y toda la familia también del mundo entero es una manera de testimoniar que estamos a favor de la vida a favor de la familia a favor de los valores y de la fe en el nombre de Jesús no se queden no se queden por favor en la casita tenemos algunas otras informaciones que la vamos a leer dice DOCUE pide sensatez y diálogo entre médicos y las ARS como ustedes han sabido y han visto en estos días han habido marchas de los médicos protestando porque las ARS han sacado algunos medicamentos este de los bueno que perjudica principalmente a nosotros que somos los usuarios y también nos le dan lo debido a los médicos entonces dice DOCUE de Santo Domingo dice el concepto dominicano de unidad evangélica DOCUE llamó hoy al colegio médico dominicano a las administrativas de los riesgos de salud y a la superintendencia de salud y riesgos laborales a tener la sensatez de conversar sobre el conflicto que afecta a los afiliados del sistema dominicano de seguridad social debemos unirnos todos a esta lucha y a pedir también sensatez porque cada vez que hay o huelga o no se recibe una persona siempre lo que terminan pagando son los usuarios de la medicina exactamente son los que pagan y trascendió que desde la misma Cámara de Diputados reconocían que la reforma a la seguridad social se había estancado es doloroso señores tantos años tantos gobiernos y nadie quiere meterle el pico a esa reforma porque la reforma debe favorecer a la mayoría claro no a las empresas tampoco los médicos también deben ser favorecidos pero eso debe ser un clamor que debe aterrizar en una reforma ya una reforma ya y que ve realmente por el bienestar de la sociedad porque lo que veo que se está abogando y lo que vemos en la práctica que las ARS y todos estos sistemas son los bancos los que están administrando el dinero y lo están usando para uso institucionales y no están devolviéndosele como debe de ser al pueblo es injusto exactamente señores y trascendió que ustedes saben que Donald Trump Donald Trump todavía está en vigencia y él hace su lanzamiento sus aspiraciones para el 2024 ese hombre está activo todavía bueno usted sabe que él está dentro del partido republicano y va a competir con otro ahí o sea que vamos a ver qué va a suceder con este asunto de Trump y la política norteamericana a mí me gusta la política de Trump a mí también en el sentido de que defiende la vida defiende la vida defiende la vida y está en contra de todo este tema de de ideología de género y todo eso de agenda 30 no de agenda género hay que decir exactamente él de verdad que yo también soy seguidora de él qué le parece bueno tenemos otras informaciones verdad así es se habla de que derrumban 114 construcciones que violaban derechos de vías en carretera hay una unidad que se llama de control de derecho vial codevial que está adscrita a la comisión militar y policial de de comipol eso pertenece al ministerio de obras públicas y qué bueno que se ve lo lamentable es que se dejaron asentar esa gente burlaron todas las las normativas y se instalaron pero ahora están derribando y pues hay muchas obras tanto se habla dice aquí que fueron paralizadas 59 en la región norte 29 en el sur 31 en el este 10 en la circunvalación de santo domingo y 19 en el norte y 7 en la avenida ecológica miren qué desastre sí eso es un desorden desorden están derribando estas construcciones porque no respetan los lineamientos de la ley así es que para hacer una construcción hay que dejar una serie de límites de metros entre la construcción y la avenida que yo creo que son como de 30 ¿cuántos metros? 30 o 50 metros son de 50 metros de distancia hay varios y como podemos ver en nuestra sociedad y como se han construido también nuestros barrios señores se construye encima de la acera encima de la acera y no dejan el espacio hay muchos sectores que así que están nunca es tarde todo hacía rato que debió estar aprobado pero veo que el estado dominicano está tomando cartas en el asunto lo apoyamos sí claro hay que apoyarlo eso lo apoyamos también miren señores hubo revuelo a nivel internacional porque en la guerra esta de Rusia y Ucrania pues había todo tipo de comentarios de una tercera guerra mundial y es que varios misiles impactaron la frontera de Polonia pero después se investigó la OTAN investigó también el Pentágono y determinaron que los misiles habían salido de Ucrania o sea que no fue Rusia pero ya ustedes saben en una guerra puede pasar puede pasar de todo de todo lo ideal es que no existan y los muertos no se pagan no a nadie los meten presos porque maten no para que lo sepan eso ni los resucitan tampoco y también nosotros que tenemos también frontera con el hermano pueblo haitiano también están haciendo viendo muchas migraciones más bien deportaciones la migración siempre está pero hay deportaciones y dice que los operativos de migración cuestan de 150 a 250 mil pesos o sea cada operativo que se hace tiene esa suma y la verdad es que es un tema muy espinoso que siempre nos ha tocado y que nos va a seguir tocando porque sabemos que hay mucha demanda del pueblo haitiano quieren venir aquí nosotros tenemos los haitianos pero queremos regular regular esta situación pero que es difícil porque estamos también bajo una ley donde recuerdan ustedes que desde el año 1928 hacia adelante no se pueden legalizar los que son nacidos en esta tierra dominicana y es un tema el de nunca terminar pero siguen las migraciones siguen las deportaciones de parte del estado y también queremos simple y llanamente que se respeten los derechos de cada quien y lo que estoy en contra es del maltrato así es porque a veces no tienen un documento pero respetar siempre la vida humana la dignidad el hombre y la mujer nunca pierde su dignidad porque le viene del mismo Dios y vemos no solamente en nuestro pueblo en tantos países donde hay fronteras también como se vulneran los derechos de los demás aunque cada estado tiene derecho a norma normatizar ¿verdad? a los que viven en su tierra eso es verdad es un derecho es un derecho que le compete a la nación pero respetando también los derechos de cada persona padre yo pienso también en esa temática de Lusitania que bueno no hemos visto ¿cómo entran ellos? entran por como existe en la frontera de México existen coyotes personas que trabajan la trata de personas funcionarios militares policías involucran muchísima gente pero yo no he visto que hayan agarrado a ninguno de estos contrabandistas personas que si eso se hace pudiera bajar bastante porque esta gente se hace rico en base a la miseria de las personas vulnerables porque la delincuencia recordemos que se ve en la parte de abajo pero la delincuencia fuerte es la de arriba pero esa es la que hace pasar esa es la que de cuello blanco que hablamos que difícil es enfrentar es una mafia son mafias es una mafia que siempre tiene poder desde arriba y a veces muchos los estados apoyan ese tipo de mafia y cuando el estado se va en contra de esa mafia y no tienen las herramientas necesarias a veces son vulnerables ellos mismos y también objetos hasta de ataques y de desestabilización también política ese es un arma de doble filo y eso se ve eso viene en gobierno pasa en gobierno y siempre se sigue dando porque es la corrupción como dice el padre aquí tenemos también otra noticia que dice que apoyan plan de la reforma de la policía nacional es un proyecto que ha estado impulsando el mismo presidente Luis Sabina desde una promesa desde campaña dice que y el jurista profesor universitario Jorge López Hilario dice aseguró que el plan de la reforma de la policía nacional rompe con una tradición corrupta de desvirtuada las funciones de la institución eso viene desde Trujillo o desde Andes de Trujillo sí, desde Andes de Trujillo eso es de institución el mismo pueblo dominicano está demandando una reforma real de la policía nacional porque la policía nacional es la que tiene el encargo de acompañar al pueblo en el orden en el orden público algo preventivo y cuando son las autoridades que tienen la corrupción ¿cómo se puede corregir? y la sociedad esto no lo podemos dejar solamente al gobierno o algunas instituciones sino que toda la misma sociedad debe de imponerarse de este tema y demandarlo y exigirlo porque la necesitamos y urgente urgente así mismo ojalá que no se quede engavetado y que de verdad pues este gobierno a depurar generales coroneles a depurar todo el que tenga poder y a la gente que hay que mandarlo para casa ya también porque hay gente que no se quiere retirar y que no tiene tampoco la preparación para hacer frente porque la delincuencia muchas veces lleva cien veces más la delantera en tecnología entonces eso también hay que trabajarlo eso también viene señores algo positivo el patriarca de Constantinopla está en marcha las conversaciones para con los católicos católicos se quiere convertir al católico se quiere convertir al católico no dice que para celebrar la Pascua en la misma fecha eso es importante porque se quieren unir a la iglesia católica que vengan para celebrar en la festividad en la festividad para las celebraciones pero que que acepten la verdadera no esos hermanos son cristianos católicos la única diferencia entre nosotros y ellos es simplemente de dirección la autoridad del Papa inclusive los obispos entre ellos son también célibes ellos tienen sacerdotes casados pero los obispos tienen que ser célibes es muy poca cosa lo que falta la doctrina es la misma la doctrina es la misma pero la obediencia al Papa es la diferencia entonces pero lo bonito y lo positivo es que hay un diálogo ustedes saben que el Papa y eso comenzó desde muchos atrás Juan Pablo II el tema del ecumenismo o sea las iglesias el cristianismo tradicional no podemos estar divididos somos hermanos entonces tenemos diálogo para unificar aquellas cosas que realmente nos unifican eso es importante nada queremos pues dar gracias al ministerio bueno al cual pertenezco también rompiendo cadenas un ministerio donde se evangeliza a través de y pues una misa especial que hubo por los enfermos y por la familia en la Casa Nacional de la Renovación gracias a todos que se dieron cita con el hermano también que vino de este bueno padre usted lo conoce nuestro hermano Isidro encarnación desde Constanza y el padre nuestro padre querido padre Bautista Pedro Bautista así es que estuvieron por ahí aquí en la Renovación Carismática verdad central de la capital en esa actividad hermosa por la familia orando por liberación y sanación de la familia ah que bien y a propósito de la renovación un 28 de noviembre del 1982 se fundó la comunidad Siervos de Cristo Vivo y está de fiesta 40 aniversarios 40 aniversarios 40 años evangelizando por el mundo entero y ustedes saben que el fundador es el padre Emiliano Tardif casi un santo ay Dios mío casi un santo murió en olor de santidad y también la fundó el diácono Evaristo Yolanda bueno son varios fundadores el diácono sí John Fleury es parte de los ocho y los ocho son Padre Emiliano Evaristo Yolanda María Armentero John y Nidia Pura Deogracia y Emenegilda Almanzar así que a toda la comunidad Siervos de Cristo Vivo todas las casas en los diferentes países donde hace presencia felicidades felicidades a todos mi abrazo y mi felicitación a los Siervos de Cristo Vivo y yo como de vez en cuando celebro en la Casa de la Anunciación también nos dicen que ven nuestro programa ah sí en la Casa de la Anunciación ven nuestro programa también y las hermanas de Los Ángeles Custodio verdad la hermana Luisa Herrán que es la directora del Politécnico de Eides Cristo Rey dice que todos los sábados ven nuestro programa también nuestro saludo y afecto para ellas ay felicidades para toda nuestra gente gracias de todo corazón señores hasta aquí de este último bloque de nuestro programa que rápido pasó el tiempo vamos ahora a recibir esa bendición de parte de Dios a través de nuestro querido Cecilio que sea Dios Todopoderoso quien bendiga a sus familias nos bendiga a cada uno de nosotros y esa bendición la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén hasta la próxima Bye Bye